Es una, dos y tres, familia Twix, sus maridos escudos, otra vez, grandes artistas, el llaco, el conmejo, el pello, maridos cachuchos, el joven, y los que le mandan a verse, cuídos de corazón, y sueñen, ahí. ¿Cómo dimos el son? Mucho menos en el coche, venimos a pelear con el chico de la noche. La chica de los ojos, dices, es el sapo. Júgulo, hue, 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 con la chela arriba, con la chela arriba, bailando, chelando, suelto al viento, y sueñen. Y sueñen, dice, es un orgullo mexicano, pero es un don, el ser de Dios, con la chela, chulo, hur, con la chela, lluvia. Carallito, el diablo, niños blancos, el tracete, los palos, los palos, con ser amanecer. ¡Suele! Vamos a ver, dice ¡Suele! 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 ¡La voz de huevos! ¡Ese! ¡No, no, no! ¡El botón! ¡El botón! ¡Allá! ¡Vente, e seen! ¡Vente! ¡Ahhh! ¡Pacho Romero! ¡Vamos a ver qué sé! ¡¡Alyunky! Vamos a ver si llegamos que esperamos hasta el momento de ver Por supuesto para que es día entre los dos en comienzos Hoy en la presencia Castillo de Desafolto de ustedes ¡Buenas noches amigos! ¡Buenas noches amigos! ¡Un gran amigo de Desafolto, por supuesto! Para la gente que buenos allá, eh, empezando a disfrutar desde el momento de